Gracias por ver el video 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 Vamos a dar inicio de inmediato a las informaciones que hemos preparado para este día La Asociación Madres de Abril AMA anunció a través de una rueda de prensa la mañana de este martes que estarán conmemorando el primer aniversario de la masacre del Día de las Madres con una misa que se llevará a cabo el próximo jueves a las 11 de la mañana en la Catedral de Managua Veamos los detalles Bien, mientras logramos superar el problema técnico Hoy la Asociación Madres de Abril quien está integrada por cada una de las madres que perdieron a un hijo durante el transcurso de este contexto sociopolítico y principalmente aquellas entre abril y mayo anunciaron en una rueda de prensa en este día martes que estarán conmemorando el primer aniversario de la masacre del Día de las Madres recordemos el año pasado, el 30 de mayo del año pasado cuando 17 personas fueron asesinadas en aquella ocasión cuando se realizaba la marcha de todas las madres De esta forma, la Asociación Madres de Abril estará conmemorando a través de una misa el próximo jueves a las 11 de la mañana en la Catedral de Managua para el que han convocado a todo el que desee asistir Veamos el detalle de esta información Vamos a pasar con otra información Sobre esto siempre, la Unidad Nacional Azul y Blanco ha emitido un comunicado en el que respalda la convocatoria que ha hecho la Asociación Madres de Abril Veamos a continuación el comunicado de la UNAP en el que hace el respaldo a esta convocatoria para el próximo jueves Lo ha dicho la Unidad Nacional Azul y Blanco que respalda la convocatoria de la Asociación Madres de Abril para conmemorar la masacre del 30 de mayo y se une a su grito de justicia y no impunidad La Unidad Nacional Azul y Blanco hace el llamado a la Asociación o hace suyo el llamado de la Asociación Madres de Abril en la que ponen que ese 30 de mayo, Día de las Madres en Nicaragua no hay nada que celebrar exigen respeto a su dolor y demandan justicia ante los viles asesinatos de sus hijos por parte de la dictadura Ortega Murillo Al mismo tiempo, invitan a todas las fuerzas de la Unidad Nacional y a la ciudadanía nicaragüense a acompañar con espíritu de solidaridad, dignidad y civismo a las Madres de Abril en la misa que se oficiará en la Catedral de Managua el 30 de mayo a partir de las 11 de la mañana El comunicado dice nos unimos rotundamente al grito de las madres a quienes el régimen les arrebató a sus hijos de no a la Ley de Reconciliación Nacional y no a la Ley de Amnistía ya que lo único que buscan es más impunidad y legalizar los crímenes caracterizados por la CIDH como de lesa humanidad todos y todas este 30 de mayo a las 11 de la mañana en la Catedral de Managua y las acciones que la Asociación de Madres de Abril convoque en cada departamento de Nicaragua ese es el comunicado de la Unidad Nacional Azul y Blanco respaldando la convocatoria que ha hecho la Asociación Madres de Abril en otro particular siempre hablando de la rueda de prensa que ofreció este martes la Asociación Madres de Abril han sido contundentes en rechazar la Ley de Reconciliación Nacional que pretende imponer el gobierno en donde dejan por fuera lo que es el tema de reparación y no repetición hacia las víctimas a los familiares de las víctimas asesinadas durante la represión del gobierno a los ciudadanos nicaragüenses Darío Noticias No a la llamada Ley de Reconciliación Nacional porque omite elementos centrales como el esclarecimiento de la verdad sobre las violaciones de derechos humanos sus causas y consecuencias procesos penales dirigentes e imparciales que permitan identificar el judicial y en su caso sancionar a los responsables de dichas violaciones y garantías de no repetición No a la Ley de Amnistía como una solución jurídica a la crisis No admitimos la amnistía no solo porque significa librarte el juicio y la condena a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos sino porque además significa imponer el olvido y borrar la memoria colectiva de Nicaragua Asociación Madre de Abril ama la verdad ama la justicia ama y no olvida Darío Noticias Gracias por seguir informándose con nosotros y también quiero ofrecer disculpas porque no hemos podido reproducir una de las noticias que teníamos preparadas para esta edición son problemas que suceden cuando realizamos transmisiones en vivo En otro tema la madre del monaguillo Sandor Dolmus la señora Ibaña del Socorro Dolmus nos ofreció una entrevista el día de ayer además de expresarnos que ese próximo 30 de mayo no tiene nada que celebrar aún espera que la justicia haga pagar al asesino de su hijo el monaguillo leonés Sandor Dolmus veamos parte de la entrevista que nos ofreció el día de ayer por la noche Darío Noticias Bueno, el 30 de mayo él siempre pasaba aquí conmigo y usted sabe que eso va a ser duro porque ya hay un 30 de mayo todas las madres tienen a sus hijos y uno no porque ya era el único cuando veo pues así los chavalos pues del colegio yo me imagino ahí fuera Sandor pues ya ya siempre vestido que ya este iba a ser su último año ya su último pues año de quinto año pues Dios no se lo llevó sino fue que se le quitaron su vida yo sigo esperando y se va a lograr tarde o temprano tiene que lograr pues y el que lo hizo tiene que pagarlo cuando yo paso por la catedral yo oigo que que él me habla o me habla y yo me quedo pues parada viendo a ver si es cierto o no pero no 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 es él y él sonaba la campana de la catedral y usted lo veía yo lo miraba no diario pero por allá cuando un familiar ve enfermo o algo tiene que ir alguien en el ascensor con con el enfermo y a mí no me dijeron que lo subiéramos por escalera usted quiso acompañarlo yo quise acompañar no me dejaron yo le pregunté que para dónde lo llevaban vamos me dice a cirugía me dice para sacarle la bala bueno le digo yo así entonces que pero en el ascensor no me quisieron que nadie pues familiares fuera váyense por las gradas entonces los tuvimos que subir por las gradas en la hora que nosotros llegamos era tenía él como vida bien lo podían salvar porque él dentro caminando llegó al hospital caminando de Tobadilla cuando estaba en el hospital adentro que le estaban sacando la sangre él habló le dijo a mi hermano de los nombres del obispo pues del obispo y de de un muchacho ahí no sé cómo se llama él le dijo y en el tele le dijo a mi hermano y ya después ya no ya no habló o le creo que le dijo a mi hermano que le decía que le ardía que dice que la bala no se la no se la sacaron porque no aguantó pues me dijo el médico la operación y por último el gobierno pretende lograr la impunidad de cada uno de los asesinatos cometidos durante la represión y para eso pretenden establecer una ley de reconciliación el gobierno o mejor dicho la asociación madres de abril han sido claras que pretenden o que su intención va a ser siempre conseguir justicia pero sin impunidad Darío Noticias las madres de abril honramos a nuestro hijo víctima de la masacre del estado este 30 de mayo no tenemos nada que celebrar exigimos respeto a nuestro dolor y le decimos al gobierno de Nicaragua que la muerte de nuestros hijos no quedará impune nosotros y nosotras miembros de AMA que seguimos con nuestro dolor vivo por el asesinato de nuestros hijos y familiares a un año de la masacre perpetrada por el régimen Ortega Murillo como respuesta a la multitudinaria marcha de las madres realizada el 30 de mayo de 2018 nos dirigimos al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional para conocer en primera instancia el apoyo solidario e incondicional que hemos tenido del pueblo de Nicaragua desde el 19 de abril del 2018 como quedó sellado para siempre en esta histórica y gigantesca marcha de las madres baptizada como la madre de todas las marchas en la que todas y todos juntos nos unimos desde todos los rincones del país en una sola voz no más asesinatos justicia sin impunidad Darío Noticias y si usted quiere recibir las informaciones de Radio Darío a través de su teléfono celular les invito a que nos envíen una palabra a través de su aplicación de mensajería Whatsapp enviando la palabra noticia al 5733 06 92 de esa forma estará suscrito para que cada día le lleguen cada una de nuestras informaciones de parte del sistema Darío Noticias es todo lo que tenemos que informar por esta noche los esperamos mañana en nuestra edición de Noticias en la mañana tengan todos buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias la manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias